Yo soy Chasquí, somos Chasquí, somos hermanos, somos viajeros del mundo sin fin. Yo soy Chasquí, somos Chasquís en esta vida, somos hermanos y las cosas buenas que elegimos cada día, son las historias, son los paisajes, para cantar, viajar, soñar y ser feliz. Yo soy Chasquí, somos Chasquí, somos hermanos, somos viajeros del mundo sin fin. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Los estoy grabando! ¡Ay, el cine es uno de los inventos más importantes de los últimos siglos! Tiene menos de 200 años de vida y aún así nos ha regalado momentos memorables. ¡Ay, si no fuera por el cine, por esta cámara, por el sonido, no me estarían viendo! ¡Hola, Chasquí! ¡Hola, Tito! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! ¡Oh, una cámara! ¡Ay, sí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Ay, les estaba contando a nuestros amiguitos y amiguitas sobre el cine! ¡Guau, el cine! A mí me encanta el cine, ver películas y comer canchita. ¡Mmm, qué rico! ¡Ay, y hoy iré al país donde nació el cine, Tito! ¡Guau! ¡Eso seguro fue hace mucho, mucho tiempo! ¡Ay, sí! ¡Cuando se grababan las películas en blanco y negro! ¡Blanco y negro! ¡Y sin sonido! ¡Oh! ¡Guau, Chasquí! Es que ahora las películas tienen mucho color y mucho sonido. ¡Ah, sí! ¡Y eso que el cine es un arte que nació tarde! ¡Ay, pero mira cuánto ha cambiado, Tito! ¿Y a dónde te vas, Chasquí? ¡Ay, está fácil! ¡Es el destino turístico más famoso del mundo! ¡Ay, debe tener muchos lugares para visitar! ¡Ay, y también tiene una gastronomía riquísima! Quizás, quizás conoces el pan baguette, los croissants o los crepes. ¡Ah, son de aquí! ¡Qué rico! Sí los he probado todos. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿A dónde vas, Chasquí? ¿A dónde? ¿Otra pista? Ajá. A ver, por aquí pasa el río Sena y la Torre Eiffel. ¡Guau, la Torre Eiffel! ¡Está en Francia! ¡Te vas a Francia! ¡Ay, sí, Tito, Francia! ¡Ay, Chasquí, guau! Debe ser un lugar lleno de aventuras con la Torre Eiffel. ¡Qué nacimiento del cine! ¡Y tiene muchas sorpresas más! Pero eso lo vamos a descubrir más adelante. Sí, debe ser un país genial. ¡Sí, lo es! Pero ahora... ¡Ajá! ¡Tenemos un cuento! ¿Quieres escucharlo? ¡Claro que sí! ¡Ay! Entonces, a la cuenta de tres. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ven! ¡Ven que te cuento un cuento! La toma de la bastilla. La toma de la bastilla es uno de los momentos más importantes en la historia de Francia, así como la independencia en el Perú. Entonces, es un cuento histórico. ¡Muy bien, Tito! ¡Vamos a aprender sobre la historia de Francia! ¡Ay, a mí me encanta aprender sobre la historia! Todo empezó en el siglo XVIII, cuando Francia era una monarquía. ¿Te acuerdas que es una monarquía, Tito? ¡Claro que sí! Cuando gobiernan los reyes, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Muy bien! En esa época gobernaba el rey Luis XVI. Pero no era un buen rey, ya que había mucha pobreza en Francia. ¿Y el rey no hacía nada, chasquí? ¡Ay, él vivía tranquilo en el Palacio de Versalles, que era como un paraíso y tenía el poder de tomar decisiones sin consultarle a nadie! ¡Por eso estaba rodeado de lujos, porque se gastaba los ahorros del país en él mismo! ¡Mmm, pero alguien debía hacer algo! ¡Ay, sí, Tito, sí! Y así fue. Los abogados, médicos, comerciantes, campesinos, todos, todos pagaban mucho dinero para el reinado. Pero nada de ese dinero era usado en el país, en la salud, o al menos en la seguridad de ellos. ¡Oh, no! Muchos de ellos habían perdido sus cosechas por la falta de dinero. Respondiendo a esta y más injusticias, un grupo de personas de las clases más pobres de París se rebeló. ¡Guau! Y París es la capital de Francia, ¿verdad, chasquí? Sí, sí, Tito. ¿Dónde está la Torre Eiffel? ¡Ay, ya entendí! Continúe, por favor. Este grupo de parisinos decidió salir a reclamar por un mejor país, el 14 de julio de 1789. Fecha importante para la historia. Mientras estaban en la calle, decidieron entrar a la Bastilla, que era una de las cárceles de Francia. ¿Por qué querían entrar a la cárcel? ¡Ay! Ellos iban gritando, ¡vamos a tomar la Bastilla! Es que aquí habían encerrado a muchas personas que también querían un país mejor y salían a reclamar. Los consideraban rebeldes. ¡Era una prisión enorme! Tenía ocho torres y una muralla de 30 metros de altura, Tito. ¡Guau! ¡Pero lograron entrar! ¡Qué bien! Es que el rey no les hacía caso, chasquí. ¿Y, pero qué querían? ¿Liberar a los rebeldes o que el rey renuncie? ¡Eso, eso, Tito! Querían que el rey renuncie, pero además, ¡que ya no haya monarquía! ¡Como en el Perú! ¡Ah, claro! Es que imagínate que todas las decisiones las tome solo una persona. ¡Ay! ¿Y qué hicieron? ¡Ah, por eso los revolucionarios se organizaron, se equiparon con muchos armamentos y fueron a luchar por un futuro mejor para sus hijos, para acabar con la desigualdad y lograr una vida justa! ¡Como en Perú con la independencia! Se puede decir que Francia fue el primer país en tener estos pensamientos revolucionarios que luego se extendieron por todo el mundo. La toma de la Bastilla fue un símbolo y hasta ahora se recuerda en todo el mundo por su frase, libertad, igualdad y fraternidad, que se plasmó en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. ¿Entonces lograron la libertad? ¡Sí, Tito! En la toma de la Bastilla, mujeres y hombres ayudaron a acabar con la monarquía absoluta. El rey intentó huir, pero fue arrestado por los mismos ciudadanos, considerado como traidor. En ese momento, Francia se convirtió en una república en la que cada ciudadano tiene derechos y participan del gobierno con sus votos o decisiones. A eso le llamamos democracia. ¡Claro! La democracia, donde todos y todas decidimos quién nos gobierna. ¡Ah, exacto! A diferencia de la monarquía, en la democracia el pueblo elige a sus representantes y las decisiones se toman en conjunto con otros representantes. ¡Es cierto! La Revolución Francesa y la toma de la Bastilla significó el nacimiento de una sociedad más justa, que inspiró a que más países alrededor del mundo lo tomen como referente. ¡Guau! Muchos años después, sucedió la independencia del Perú. ¡Sí, Tito! Y con los mismos principios que la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. ¡Ay, qué historia tan interesante, Chasier! ¡Sacada de los libros de historia! ¡Ay! Cuando me toque la toma de la Bastilla en el colegio, voy a saber todo, todo, todito. ¡Ay! ¡Aún faltan más datos! ¡Pero para eso tienes tus clases, Tito! ¡Así es, Chaski! Ahora yo me voy a seguir estudiando y tú te vas a Francia. ¡Yay! ¡Qué genial! ¡Ay, gracias, Tito! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Chaski! ¡Adiós, chicos y chicas! ¡Ay, que te vaya bien! ¡Ay, en un ratito me voy a Francia! ¡Estoy muy emocionado! ¡Pero antes! ¡Tengo para ustedes la trivia! ¡Ahí va! ¿En qué año fue la toma de la Bastilla? ¡A! ¡1987! ¡B! ¡1789! ¡C! ¡1879! ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Yo soy Chaski! ¡Somos Chaski! ¡Yo soy Chaski! ¡Somos Chaski! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a Francia! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Pero antes recordemos un poco de su historia de democracia y libertad con la trivia! ¡Chaski! ¿En qué año fue la toma de la Bastilla? ¡Fue el 14 de julio de 1789! Cada año se conmemora esta fecha con fuegos artificiales, musicales y desfile militar. ¡La toma de la Bastilla se festeja como la independencia del Perú! ¡Sí, con muchas celebraciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a conocer mucho más de Francia! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Ya llegamos a Francia! ¡Hoy vamos a visitar Normandía! ¡Una gran región ubicada al norte de Francia! ¡Es una ciudad con mucha historia y también con muchos lugares para visitar! ¡Tantos que ya me estoy mareando! ¡Mejor que nuestro amigo Darius nos guíe! ¡Hola, Darius! ¡Hola! Me llamo Darius, tengo 11 años y nací en Perú, en Chorrillos ¿Qué hiciste en tus vacaciones, Darius? Durante mi viaje hice muchas cosas interesantes Por ejemplo, fui a Praga, que es la capital de la República Checa Pude ver a toda mi familia, a mis primos, a mi hermana, a mi abuelo Que no los había visto de hace como dos años y medio Porque por la culpa de la cuarentena Y fui a París También visité la Normandía Más que de costumbre Así que fue un super viaje Fui a un museo, por ejemplo, en París El Museo de Historias Naturales Que es un lugar muy bonito Fui a un festival en Carlos Vivari Que es... que sería un lugar en República Checa Y también fui a la isla de Ré Que sería una... una isla de Francia Muy bonita, que está más o menos al sur Y... y me bañé en el mar, que estaba muy bueno ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Enséñenos un poco de francés! Así que... como un poco de francés les puedo enseñar Por ejemplo, es que... en español se diría... tal vez sí, tal vez no Pero en francés... te bang, oui, te bang, no ¡Oh, la, la! Cuéntanos, ¿cómo es el lugar donde vives? Estoy viviendo en Normandía Que es muy bonito Hay muchos campos Hay casas muy, muy, muy bonitas Así que es un lugar muy simpático para estar Y... y por ejemplo, hay vacas Hay animales de granja Hay muchos campos Y también, por ejemplo, hay un bosque al lado En donde hay zorros, jabalíes, ciervos Y es un lugar excelente para hacer bicicleta También un lugar muy importante sería... El... Museo de Historia Natural en París Que sería un museo hermoso Con un montón de criaturas Y que explicaría anatomias comparadas La evolución de diferentes especies Así que sería... Un lugar increíble para ver los... Los huesos de los dinosaurios o de los animales ¿Qué pasatiempos tienes, ah? Los pasatiempos que tengo en Francia sería... Viajar, sobre todo Ver nuevos paisajes También volver a ver a mi familia Y eso son... serían sobre todo mis pasatiempos en Francia Y en la isla de Arre también era... Era bañarme en la playa Buscando angrejos ¡Ay! Gracias por todo lo que nos has contado y enseñado, Darius Siempre he querido aprender francés Voy a continuar con las clases, ah? ¡Ay! Otro de los lugares más importantes en Francia Es París Sí, también es conocida como la ciudad de la luz ¿Por qué? Bueno, es la primera ciudad de Europa que iluminó sus calles con luz eléctrica ¡Ah! Antes la gente andaba a oscuras ¡Aquí encontramos el Museo del Louvre! ¡Sí! Considerado el más importante del mundo ¡Está en el Palacio Real del Louvre! Y cuenta con obras como la Mona Lisa ¡Uno de los retratos más emblemáticos de la historia de la pintura! ¡Estoy muy contento con este viaje! ¡He conocido lugares muy especiales! ¡Es momento de volver! ¡Nunca me olvidaré de Francia y sus grandes ciudades! ¡Ay! ¡Gracias por hacer especial este viaje, Darius! ¡Chao, Chaski! ¡Chao a todos! Y espero que la pasen muy bien y que nos veremos pronto ¡Y eso que solo visitamos Normandía y París! ¡Francia tiene muchos lugares más para visitar! ¡Ahora viene Habla Chaski! ¡Pero antes la trivia! ¿Cómo se le conoce a la Torre Eiffel? A. La Dama de Hierro B. La Dama de Luz C. La Dama Eiffel ¡Ya volvemos con la respuesta y con Habla Chaski! Yo soy Chaski Somos Chaski Yo soy Chaski Somos Chaski ¡Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de su programa Habla Chaski! ¡Ah! ¡Su programa favorito de la televisión peruana en el que entrevistamos a los personajes más geniales que han pasado por el planeta Tierra! Y hoy no será la excepción, ¿eh? Pero primero tenemos la respuesta de la trivia ¿Cómo se le conoce a la Torre Eiffel? La Torre Eiffel también es conocida como la Dama de Hierro Una construcción ubicada al centro de la ciudad con 324 metros de altura ¡Guau! ¡La Dama de Hierro! ¡Una de las maravillas del mundo moderno! ¡Ay! Y ahora vamos a conocer a otra dama ¡La Dama de la Ciencia! ¡Vamos a conocerla! María Salomena Sklodowska También conocida como Marikurí Nació en Varsovia, Polonia El 7 de noviembre de 1867 Fue una científica muy reconocida por sus investigaciones ¡La primera mujer en recibir un premio Nobel! ¡Con ustedes! ¡Marikurí! ¡Hola, hola! ¡Hola, Chaski! ¡Ay! ¡Hola, Marí! ¡Por favor, ponte cómoda! ¡Toma asiento! ¡Ay, Marí! ¡Ja, ja! ¡Un gusto tener con nosotros a la primera mujer en recibir un premio Nobel! ¡Ja, ja! ¡Eres una inspiración para todos y todas las que nos están viendo! ¡Ja! Muchas gracias, Chaski Ese reconocimiento lo llevo con mucho orgullo Ya que reconocieron mi trabajo como científica ¡Ay, Marí, Marí! ¡Cuéntanos, por favor! ¿Cómo nace tu pasión por la ciencia? Bueno, a mí siempre me gustó la ciencia Desde pequeñita Pero no podía estudiarla mucho Ya que en Polonia había muchas guerras en esa época Mi familia no tenía mucho dinero Igual me fue bien en mis clases en la escuela Pero luego vino la universidad ¡Wow! ¿La universidad? ¿Y cómo hiciste? Bueno, es que antes era muy difícil para una mujer entrar a la universidad Pero no me di por vencida ¡Bien! Yo sabía cuál era mi sueño Y cada vez que se me cerraba una puerta Intentaba abrir otra ¡Wow! Así logré ahorrar y viajar a Francia para continuar estudiando ¡Wow! ¿Estudiaste en Francia? ¿Y qué estudiaste? ¡Cuéntanos! ¡Física! Me gradué como primer puesto de mi promoción ¡Wow! ¡Primer puesto! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¿Y qué vino después de la universidad? Ahí vino lo bueno Yo quería seguir aprendiendo Por eso no paré hasta obtener mi doctorado ¡Wow! Es más, el doctorado fue el inicio de mis descubrimientos ¡Wow! ¿Tus descubrimientos? ¡Ay! ¿Cuáles? Por favor, cuéntanos cuáles son esos descubrimientos Es que yo tenía mucha curiosidad sobre la radiación ¿Tú sabes lo que es la radiación, Chaski? ¡Ay! ¿Radiación? No, la verdad que no mucho ¿Nos cuentas un poco? ¡Claro! La radiación es energía y está en todas partes, Chaski ¡Wow! Por ejemplo, el sol tiene radiación ¡Ah, el sol! Ajá Y gracias a eso nos calentamos Ahora, nadie puede saber cómo llega el calor Pero llega Y es bueno Pero si la radiación no se controla Puede hacer mucho daño Hoy en día, por ejemplo Hay mucha radiación solar Por eso siempre hay que salir con bloqueador ¡Oh! Y con bloqueador ¡Eso siempre le digo a los niños y niñas! ¡Cierto! ¡Ja, ja, ja! Sí Oye, Marí ¿Y solo hay radiación en el sol? No, 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 no Por ejemplo, esa cajita que usan ustedes ahora para calentar la comida ¿Cómo se llama? ¡Ah, cajita! ¡Ah! ¡Debe ser el microondas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso también bota radiación O simplemente nuestros enchufes El ser humano vive rodeado de energía de radiación ¡Guau! ¡Sorprendente! ¿Has oído de los rayos X? ¡Ja, los rayos X son! ¡Sí, sí! ¿Eso qué hacen para ver nuestros huesitos? Así es Ahí usan mucha radiación para lograr ver tus huesos Por eso no se recomienda hacer muchos rayos X en un año ¡Ja, guau! Eso no lo sabía, Marí Así es, querido Chasqui Eso es lo que yo estudiaba ¿Cómo usar sustancias radiactivas? ¿Qué son? Con eso en la cabeza Mi marido y yo Mi marido que tanto quiero, Pierre Logramos descubrir el radio y el polonio ¡Guau! ¿El radio, el radio? ¿Ese radio para escuchar música? No, 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 no El radio y el polonio son dos elementos químicos Que aún no se habían descubierto Y son muy radiactivos ¡Guau! ¡Guau! Me sigo sorprendiendo cada vez más Así es Ahora los encuentras en la tabla periódica de los elementos químicos Pero en mi época Eso era un descubrimiento muy grande Lo cual me llevó a tener un premio Nobel ¡Oh, oh, oh! ¿Un premio Nobel? Ese es un gran logro, ¿no? Sí Gracias a ese reconocimiento Supe que tenía que continuar con mis investigaciones Y así fue Mejoré en mi laboratorio Trabajé mucho Y logré descubrir que la radioterapia puede combatir el cáncer ¡Guau! ¿Combatir el cáncer? ¡Qué gran descubrimiento! Sí, sobre todo porque iba a poder ayudar a la salud de millones de personas Que es algo que también me gusta Y lo hice durante la Primera Guerra Mundial ¡Guau! ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, Chaski Trabajaba en las ambulancias radiológicas donde curábamos a muchos soldados ¡Oh, oh, oh! Y hiciste de todo, Marí ¡Qué sorprendente! Sí Incluso cuando había muchas guerras alrededor Ahí es cuando la ciencia tiene que trabajar más que nunca Porque es ahí cuando más los necesitan En los momentos difíciles Por ejemplo, en la actualidad estamos en una pandemia, ¿verdad? Claro, una pandemia Eso llevó a que la ciencia corra y avance en las investigaciones para las vacunas Y recuerden, chicos La ciencia no descansa ¡Ah! La ciencia no descansa, ya saben ¡Ja, ja! ¡Ay! Ese es un buen consejo, Marí ¡Qué grandes palabras! ¡Gracias por tu visita! ¡Gracias a ti por invitarme! ¡Guau! ¡Ja, ja! Ahora, cada vez que lea la tabla periódica me voy a acordar de Marí ¡Ja, ja! ¡Uno siempre aprende algo nuevo en cada capítulo! ¡Y este no fue la excepción! ¡Ja, ja! Hemos aprendido sobre ciencia Sobre arte Sobre historia Y sobre los monumentos de París ¡Ja, ja! ¡Fue un viaje muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Espero regresar pronto a Francia! Pero ahora me toca viajar a mi camita por un descanso ¡Ja, ja! ¡Adiós, amigos y amigas! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí traigo la historia mucha risa ¡Ay, ay, ay! ¡Baila conmigo! Canciones por descubrir Conociendo nuevos amigos cada día ¡Yo soy Chaski! ¡Somos Chaski! ¡Yo soy Chaski! ¡Tú también! ¡Somos Chaski! ¡Somos Guayquiz! ¡Somos hermanos! ¡Somos viajeros del mundo sin fin! ¡Somos counselas! ¡Somos julgados MOMI ¡Somos reaprobados tenemos donde nos registryamos Gracias.